Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Hola Hola El día de hoy vamos a hacer unas recetas Sofía está terminando de lavar los trastes, pero quería grabarla para que vieran que si hace algo No crean que no No crean que no Y Y vamos a hacer recetas que he visto en tiktok, porque yo guardo muchas recetas, o sea No le doy like a muchas cosas, porque le doy like a cosas que quiero hacer y guardo muchas recetas fit, y otras no tan fit, un poco más fat, así es que el día de hoy vamos a hacer unas, pero la mayoría voy a tratar de no usar harina de trigo y vamos a usar harina de avena, como tenemos una caja gigantesca de avena, y la verdad es que esta cuando la cocinas no sabe tan chida, está como muy dura, ¿no? Sí, nos hace como... Nos hace como pastosita Eso Entonces, pues, miren, ya nos acabamos una, y lo que resta es harina que hice ayer, y tenemos otra, entonces para hacerla lo único que van a hacer es molerla, no les queda, les puede quedar súper finita si la muelen y la muelen, pero pues nosotros no somos exigentes así es que lo único que tenemos es que moler varia avena porque vamos a hacer varias cositas hoy otro postre, porque porque pues me gusta lo dulce así es que vamos a moler vean este proceso del postre ya está pues les digo que esta no queda así como tan perfecta como la otra pero pues es más saludable ¿cuál haremos primero? vamos a hacer unas galletas que son las menos saludables ok, estos van en el horno asegúrense de sacar todo de su horno porque luego se queman cosas en el horno así es que estas son las galletas menos saludables de todas las que vamos a hacer estas llevan chispas de chocolate pero como no tenemos le vamos a poner chocolate Hershey's Dark la versión chiquita que pues fue la única que encontraron en el súper que aparte pues si no la otra cuesta como 100 pesos según y dice que lleva una taza de crema de cacahuate una taza de azúcar moreno no tenemos tanto así es que yo voy a usar cucharadas y como solo queremos probarlas no necesitamos hacer mil galletas ¿verdad? así es que vamos a usar una cucharada dos cucharadas de crema de cacahuate dos cucharadas de azúcar más cavado que pues tenemos aquí porque Sofía ahora es la señorita de las tartas de manzana miren justo trae unas galletas así así es que dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de esta de la que usan para su sopa lleva un huevo yo le voy a poner todo un huevo porque o le pondré medio vamos a ponerle un huevo o medio no, está chiquitito y ahí dice un huevo grande dice que un poquito de baking soda yo le voy a poner polvo para hornear porque el polvo para hornear es del baking soda ¿no? revuelven y ya las chispas de chocolate ay creo que si es mucho huevo ups solo rompen así su chocolate si no lo quieren picar nos gustan los postres rústicos igual les voy a dejar aquí el tiktok para que vayan viendo pues huele bien porque son crema de carcabón ¿qué te ayuda? ¿qué me ayudas? ¿qué te ayuda? ¿qué te ayuda? a ver voy a terminar esta mezcla y vamos haciéndola de miren se ve bien ay huele mucho a pues solo es crema de cacahuate ¿solo crema de cacahuate? con huevo y azúcar ¿no hay marina? no ¿cómo se va? así ya lo voy a echar todo el chocolate ¿a cuánto tiempo te hice? así no sé que nos quedamos pero ya metimos a unir las galletas es que me llamaron y pues vamos a hacer la siguiente receta que es uno de zanahoria es este cake de zanahoria necesitamos un huevo un huevo y me lo da en vez de que lo eche aquí en la tarde ay se me fue un pedazo de cascarita creo o sea que con pollito no si se me fue un pedazo no teman lo mejor para sacar un pedazo de cascara es la cascara no te quedes ahí quédate en el cascarón ay no se quiere salir déjasela no odio odio que me den un pan y que tenga cascara de huevo lo odio es lo peor que me puede pasar cuando como si no hay algo peor me da mucho o sea que me salgan animales así pero vamos a echarle los huevos porque vamos a hacer dos cakes porque somos dos lleva un cuarto de taza de harina de avena que ahorita pues nuestra muchacha aquí asistente la va a medir media taza de harina media porque son dos ahí está la muchacha y ahí está la harina esta fue toda la harina pues ya no sé que nada pierdele el miedo primero voy a revolver los huevos tal vez deberíamos enseñar más abajo ¿va? ok ya hay media ya es media no 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 bueno a ver échale ya si lo podremos mezclar todo aquí a ver revolvemos un poquito aparte su música clásica para su tíctor wow qué elegancia porque todo falta la zanahoria no va a caber ay espérate ¿por qué eres tan desesperado? ¿te pareces algo? ¿qué le vamos a hacer? ¿esos en lo mejor? sí pero para los brownies ¿no? sí ya solo compré uno ya lo revolví ahorita lo lavamos y ahora seguimos revolviendo aquí lo que quedaba de harina y lleva zanahoria no nos va a caber para revolver aquí también lleva no si tienen si no tienen no lo tendrán no se vio ¿no? es opcional como las patas miren exacto si algo le digo yo a Sofía esto es lo que hay en la casa también si te vas a hacer un cake en una taza pues no salgas a comprar 40 bolsas de cosas diferentes ¿verdad? ¿no siento que quede un poco azotito? tal vez si fue muy cara no creo que está bien más zanahoria aguas que se sienta que se sienta fit la fibra siempre es útil hay que medirnos la azúcar después de comer todo eso ah sí pues mi anécdota ha estado bien ayer estuvo en 110 yo me he tomado mis pastillas y ahora la ponen en un topper y va al horno por dos minutos ay no nos vieron pero la vamos a poner en un contenedor y al horno por dos minutos horno o microondas horno o microondas déjame sacar los callentes quítense quítense ya se estaban quemando de abajo ay me llegó como un olor a quinto que falle que es que es delicioso me acabo de pronto miren están suavecitas porque obviamente como no llevan harina estas son como más chui que falta que enfrien también sí wow nos salieron tres que hay de zanahoria tonta también llevaba canela lo regresamos o lo echamos arriba le echo y le revuelves es que se lo están abiertos no se les olvide poner canela no hagan lo que nosotros todas formas les voy a ir poniendo aquí unos tiktoks para que sigan las recetas reales nosotros las hacemos para probar si de verdad se ven buenas porque todo empezó porque una vez vi una receta de nutella fit cuando no podíamos comer nada más que carne y verduras y la hice y sabía horrible ah era la que no sabía nada o sea que me acuerdo que me hice algo me hice avena con ella o algo así y fue como sí y yo porque te la pintan como wow sustituto súper bueno pero healthy pero igualito a la nutella y no es cierto ah lleva vainilla ya lo vació es que saben que esa llamada me dejó muy consternada y tú sí vació el vaina y me dejó espera espera eso no mejor en vez de le voy a echar una cucharadita de polvo para hornear porque no me convence que no lleve polvo para hornear y le echamos las galletas que estaban bien buenas pero ¿cuáles galletas? las galletas de pastel de zanahoria que hice creo que se pegaron todas pero estaban deliciosas no me acuerdo a ver a ver échale más al mar ¿qué puede pasar? ¿qué se pasa? ah ¿quieres una cucharadita de esplenda? ¿también te mandé de esplenda? es que yo no quería ser lo más géntica y se pudiera mira se ve así como medio como blanco como sí dos porque es doble receta ¿no? pero era así pero es bueno esto es este de hecho es betia pero ustedes saben vida fit es así de skinny y también que se me vea si me siento skinny miren el de la chava no lleva betún pero yo soy una creyente de que el betún pues es la parte chida del zanahoria así es que en lo que Sophie lo echa en los mondes yo voy a hacer betún porque tenemos otra receta que lleva 130 gramos de queso crema y como esta barrita es de 190 vamos a tomar un pedacito y le voy a echar estevia para que quede dulce y pues se lo podamos poner encima ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad amigos? ¿de que se vuelve pesado? se vuelve pesado este queso crema lo compramos ayer en un ofertón nos dieron dos por 35 ahora yo tenía un cuchillo no hemos secado las ¿cuánto tiempo lo tengo que meter? marica mira a dos minutos mientras voy a abrir el queso crema y si la mitad son son 190 ¿no? la mitad son 85 ¿cuánto requiere? y de esos 85 la mitad son 42.5 con ese con 42.5 está bien 42 porque se quedó un poquito en el empate ya te voy a picarte toda mejor un sobrecito porque este siento que es más un sobrecito este bien y le voy a poner un mini chorrito de leche para que quede un poco aguadito pero súper poquita porque es súper poquito nunca va a salir ya salió es leche de almendra 0% azúcar colesterol lactosa nada no tiene nada de nada ¿le van a echar un sobre de este? un sobre de Betia que contiene un gramo y lo revolvemos y me dice papi papi sí como parreado debe contar valdrá la pena que lo pongamos en una manga para decorarlos ay no porque sí un poquito ¿no? solo es en una bolsa pero sin ensuciar la manga y al final tiramos la bolsa ¿no? o sea en una vuelta con la miren y queda así a ver lo voy a probar está bueno también le podríamos poner tanta vainilla a ver chica los panes le voy a poner una gotita de vainilla ay ¿qué pasó? están bien feos es que los llenaste y no los emparejaste pero les tomo más ¿no? ¿siento? 35 segundos te dije que no quedan como un pan pan pero pues hasta que se enfríen porque si no se va a deshacer el betún vean es súper poquito o sea básicamente es lo que tengo aquí pero alcanza para los tres no te lo estés comiendo no te lo puedo es casi una cara que me da miedo brownie fit check ahí está a ver si no se puede ser brownie solo necesitas dos claras de huevo dos claras de huevo ahora sí vamos por orden porque luego ya quedaron bueno los dejamos enfriar tantito y ahorita les enseñamos ya como quedan bien todos todo lo que estamos haciendo van a ver que todo se va a ver rico al final nosotros aquí maquillando la receta dos claras de huevo ok una cucharada de cacao en polvo este cacao es sin azúcar para que sean más fix ahí va la cucharada como de tener la he usado mucho este cacao sin azúcar para hacer galletitas así de almendra de avena pues si cumple o sea si te quita el antojo de comerte algo dulce pero pues obviamente no es como comerte un brownie de chocolate así de healthy un cuarto de taza de harina de almendra pero como nosotros no somos elegantes y no tenemos de harina de almendra usaremos de avena no usan una taza muy grande para medir si no tienen taza medidora como nosotros usan una chiquita a ver un cuarto un poquito de royal un poquito de royal ella es como yo no da medidas así es que ahí va un poquito de royal stevia y listo y me dice papi papi si un poquito de stevia se supone que una cucharadita es un gramo lo mismo que un sobre pero normalmente sentimos que es más y lo vaciamos en un topper cuadrado porque dice la chava que tenemos un brownie pues tiene que ser y mételo en microondas por dos minutos microondas por dos minutos ayudante de mago ya tenemos galletas cake de zanahoria y brownie de chocolate que ahorita van a meter al micro y la última que vamos a hacer es dos minutos un pan que vimos ayer que sería delusión y hoy te voy a enseñar a hacer riquísimo pan relleno de queso pan relleno de queso un huevo y el queso crema que tenemos van aquí va aquí bastante cantidad de queso crema no son 130 cuánto dijo de harina 200 gramos de harina una cucharada de sal una cucharada de sal una taza de harina son 120 gramos aproximadamente o sea dos tazas de harina le ponemos la volví a moler un poquito estamos de vuelta estamos de vuelta es que esta también tarda un montón eso que si está bien ¿no sirve mantequilla? no cerrar ve prendiéndole el sartén sartén ah también hay que rellar el queso estaría chido hacerla ¿en el de rayas? no o sea también en el de pescadito ¿crees que salga? sí préndale y pon los dos deja la huella y luego le mezclamos pues ya tenemos nuestra masa que quedó un poco más dura que la del video pero yo creo que es porque estamos usando harina de de avena porque pues no quedó tan lecita como la de él y ahorita vamos a poner un poquito de harina en la superficie y hacer nuestras cuatro bolitas para hacer nuestros cuatro panecitos y rellenarlo de queso y ya así queda su guarachito me pueden poner el pincel que se requieran ¿verdad? es óptimo le voy a poner un poquito de agua yo también amiga y luego lo cierran no se ve como el del pincel pero y luego otra vez le voy a dar un poquito de forma más vírgula es como hacer una gordita ¿no? ¿qué nos sorprendió? que la masa tenía queso crema ah sí es cierto y lo voy a poner en el sartén sartén 40 años después ya terminamos les voy a enseñar todos los deliciosos que hicimos el día de hoy la mayoría fit otras no tanto hicimos estos que son de zanahoria que es un cake de zanahoria la galleta de crema de cacahuate con chispas de chocolate brownie fit y pescaditos y pues panecito relleno de queso así es que vamos a probar algo agarra uno con confianza a ver yo quiero probar primero este mira este lo dividiendo si quieres probamos así queso lo había hecho como tipo cake pero es el betún que hicimos me gusta la consistencia ¿no? pero está pesado ¿no? como hay demás a su piedra también ¿no? no es si le hubiera caído bien pero no sé con un cafecito romántico si sabe bien o sea sabe bien si no sabe pero pero el glaseado se le hizo un paro sí ni el glaseado siento que no lo hubiera pero eso ya no lo haces tanto pero bueno sí el siguiente es el frowling lo vamos a cortar aquí si es lo malo de poner cosas en el micro este es el brownie a ver toma este siento que sí necesita también leche como glaseadosa parece una esponja de esas de esas que aprietas y se como los squishies ajá como no sabe nada no sabe a un pan no sabe a brownie gracias por nada tiktok y la siguiente pues es galleta de crema de cacahuate me gusta la consistencia con chispas de chocolate chispas de chocolate y la siguiente es pues el pan que vimos relleno de queso a.k.a. una gordita relleno de queso guau ¿quieres probar este? con salsita lechuguita queso crema como una gordita norteña pues sí no me sabe nada a mí tampoco o sea le veo respuestas del tazar pero pues el queso crema no hizo diferencia ¿eh? normal o sea quedó chilorio no me voy a echar chilorio al rato con la comida pues ya con el pollito y la salsita va a estar bueno pero así solo no ¿sabes qué? mira yo he puesto como especias a la masita así como pues oreganito cositas así de esas que venden pesitas especias porque si no es una cosa muy simple o no sé si seamos pues como la receta no era de era creo que como de un argentino o algo así pues a lo mejor nosotros necesitamos como más sabores porque estamos acostumbrados pues a la salsa a ponerle mucha cosa a todo pero en general está bien ¿no? o sea el brownie sí fue el peor de todo porque pues no tiene sabor a nada o sea literal pues es un pan podrías ponerle jamón y queso y hacerte un sándwich o sea pues la consistencia tampoco es que diga mmm exquisito las galletas la verdad pues están bien ricas porque son saludables pero si le pondría ahí un poquito de harina para que quede un poquito más durita me gusta a mí que sean así churi pero esta es muy churi pues es muy blandita pero es delicioso el de zanahoria está bien con un cafecito al rato va a estar rico pero siento en serio siento que si no le hubiéramos puesto el retún a ver voy a probar un peor que es fácil de comer ¿sabes qué le ayuda? la zanahoria pero si le hubiéramos puesto como nuez creo que hubiera quedado más chido pero feo feo no está el único que sí les recomendaría que no hicieran es el brownie pero pues nada personal contra la chava de la que la receta porque pues a lo mejor si es muy fit y nosotros no pero eso es todo por el día de hoy probando recetas de tiktok si quieren que pues hagamos alguna otra cosa porque estás aquí no estás nada más a la mitad díganos qué tipo de video que si quieren alguna receta o algo así si les gustó que esté Sofía díganos si no les gustó no digan nada díganos porque los comentarios feos pues o sea constructivos sí pero feos no ya saben que se pueden inscribir al canal si no lo han hecho pueden darle click a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video y me pueden seguir en Instagram Facebook y Twitter que las redes sociales están aquí abajo en la cajita de descripción ¡Cata Loco! y pues ya me voy porque si no Sofía se va a terminar la comida es lo que yo me sigo despidiendo ¡Bye! ¡Bien!